Qué puntualidad suiza que tenemos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando sabemos que va a aparecer un prócer, ¿sí? Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Bueno, acá estamos, recibiendo enorme cantidad de mensajes. La gente tiene muchas ganas de hablar, Guille. Se tiene muchas ganas de decir, muchas ganas de contar respuestas, muchas ganas de que aparezcan alternativas que le devuelvan la fe. Estoy haciendo una síntesis de cosas, ¿no? De todo lo que he ido leyendo, de lo que va opinando la gente. ¿Cómo es el panorama hoy? Precisamente a partir de, bueno, de muchas de las cosas que han pasado últimamente y que vos las sintetizás también. Te vi el domingo discutiendo respecto a algunas cuestiones que me parecían más que válidas en Duro de Omar. Veo Duro de Omar por vos, quiero decirte, ¿eh? Digo, el programa está bueno, pero cuando estás vos es mejor. No te lo hago para dorarte la píldora, te lo digo sinceramente, ¿sí? Ya, me parece que el domingo en el programa se trataron diversos temas. Yo rescato, entre otros, pero las declaraciones de Ajís diciendo que el que más hizo para bajar la pobreza en la Argentina fue Galperín, con Mercado Pago, porque te da una tasa de interés ahí sobre la plata que tenés en la bicicleta virtual, y que expresa el pensamiento profundo del viceministro de Kicillof. Y lo que a mí, cuando yo vengo diciendo que estos chicos socialdemócratas piensan la economía igual que los neoliberales, lo vengo diciendo hace rato. Sí, 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 doy fe. Pero ese es un ejemplo palmario. O imagínate que hay que decir que el que más hizo por la pobreza fue Galperín, ¿no? Sí, sí. Realmente. Me parece que eso clarifica la confrontación al interior del peronismo entre los proyectos, y sobre todo clarifica para la mesa. Porque como en la mesa tenemos una muy buena persona que es joven y que a veces estos conceptos quedan difusos, al escuchar esto empieza a precisarse la estructura del pensamiento de la economía socialdemócrata cuando uno decía que tienen la misma matriz que es la escuela austríaca, y que los dos defienden los mismos intereses. Entonces, finalmente, con algún sesgo, pero defienden lo mismo. Y que esto es lo que tenemos que resolver, que no hay nada personal con Kicillof, que el problema es cómo piensa la economía, la piensan mal. Este muchacho fue el viceministro de Economía de Kicillof. Claro. No es que fue cualquiera, no es que estaba, no es que vos decís, bueno, che, era un espacio amplio. Llegaron juntos y caminaban juntos todo el tiempo. Sí. Cuando Kicillof era secretario, este muchacho era el subsecretario. Cuando Kicillof fue ministro, este muchacho fue el secretario más importante del área de Kicillof. Entonces, este pensamiento, que es tremendo, es tremendo, y errado desde el punto de vista conceptual. Errado. Vos imaginate qué saldo puede tener un pobre en la billetera de Mercado Pago. Ridículo. Y aparte, ¿cuánto le pueden dar de interés? Ridículo. Y decir que eso es el que más hizo por los pobres en la Argentina, bueno, es ridículo. Ridículo. Es la manera de reflexionar que tienen y cómo ordenan ellos la economía. Por eso este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof. Yo lo lamento, no hay nada personal con Kicillof. Más, he dicho que es honesto, he dicho que es trabajador, pero he dicho que cuando piensa la economía la piensa mal. Y este es el ejemplo claro y contundente. Después en el programa de Duro de Doma... No, pero lo de Sajís, perdóname y te interrumpo un segundo. Lo de Sajís me pareció muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte y además, ¿cómo lo dijo? Lo dijo totalmente convencido, como si realmente no hubiera, como si fuera la verdad revelada. Y además, es decir, mencionarlo a Galperín como una alternativa de no especulación cuando todos lo vinculamos con eso. A lo mejor estoy diciendo un concepto por ahí no tan técnico, pero es la sensación que me generó. Dice, tomalo como un tipo que estaba mirando, que conoce de economía lo que pude haber aprendido, mucho con vos. Y bueno... No, pero perdón, Álvaro, además, digo, la tasa de interés que te ofrece Mercado Pago, muchas de estas billeteras virtuales que han salido ahora, lo que hace es amortiguar un poco el efecto de la inflación, pero nunca le gana la inflación, digamos. O sea, vos no ganás guita con eso. Vos tenés una inflación del 4% y la tasa de interés que te ofrece mensual, por ejemplo, es del 3,1 o 3,2. Pero esto no es negocio. Pero, escúchame, no es así. ¿Cuánto puede ser el saldo promedio que tenga un pobre Mercado Pago durante el mes? ¿Qué tendrá? ¿2.000 pesos? ¿Y cuánto puede tener? No, no más de eso, claro, tenés razón, claro, sí, sí, sí. Si vos tenés un saldo de un millón de pesos promedio en el mes y te da el 3% y te ganaste 30.000 pesos, está perfecto. Pero entonces no sos pobre si tenés un millón. El saldo que puede tener un pobre en Mercado Pago no debe pasar de 5.000 pesos, 10.000 pesos promedio. Si no, no sería pobre. No, claro, por supuesto, no. Entonces, lo que está diciendo Álvarez Sají es una burlada enorme, porque no es el problema de la tasa, es el problema del saldo. ¿Por qué lo dice? El saldo de un pobre en Mercado Pago generalmente es cero. Por supuesto. Sí, 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 bien al día. ¿Por qué lo dice? Porque él piensa la economía como mi ley. Por eso dice que está haciendo bien las cosas. Cuando yo te digo que este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof, no me estoy equivocando. Cuando yo te dije a vos que mi ley tiene muchísimas más coincidencias con Kicillof que con Moreno en términos económicos, acá se está demostrando. Acá se está demostrando. Cuando Kicillof firma con una empresa alemana para hacer un puerto, para exportarle hidrocarburos a los alemanes, es que no lo va a utilizar en la Argentina. No tiene una cabeza para reindustrializar. Lo mismo que hizo mi ley. La diferencia es que mi ley dice lo hago en Río Negro. Claro. Y Kicillof dice lo hago en Buenos Aires. Para mí, la realidad es que Lodó quiere exportar energía en vez de bajar el precio del pan. El precio del aluminio, el precio del acero. Quieren vender la energía adentro al mismo precio de exportación. Y entonces son antiindustrialistas. Y es lo que son. Por eso Kicillof dijo yo puedo quebrar a Roca una vez en el programa de 678 que es el principal fabricante de acero de la Argentina. Y yo te conté que entré en una reunión y estaban discutiendo si no se tendría que cerrar al bar y las acerías e importar lo de China. Y dije, muchachos, este es un gobierno pelotista. ¿A qué pava le están hablando? No, era un ejercicio, despreocupate, no lo estamos diciendo en serio. Además, un país no industrializado, digo, ¿a dónde ancla su crecimiento? No, no se mira. es bueno. Pero entonces tienen, es que son muy parecidos a esto que están gobernando. La discusión en el peronismo no es una discusión banal. Lo que se está dando es muy importante. Por eso el otro tema que se reflexionó en ese programa del domingo es la interna del Partido Justicialista. Sí, háblame un poquito de eso, Guise. Bueno, ahí yo creo que hay un gran ganador que es el riojano, en tela, y hay un gran perdedor que es Kicillof. Me parece que Quintela tiene la posibilidad de armar una estructura nacional. Si es que la sabe manejar, armar, qué sé yo, si la sabe, si la sabe transitar, si encuentra el discurso correcto, que no va a ser el de la renta universal cuando se juntó con Kicillof, porque eso es una tontería económica. ¿Sí? Mirá que la gente va a vivir sin trabajar, pero es una cosa absurda lo que está diciendo. Tiene que encontrar el discurso, pero quedó con una estructura a nivel nacional que podría, ese sistema de relaciones, transformarlo en una referencia del peronismo, más allá del partido justicialista. Sí. Y me parece que el que quedó diminuto es Kicillof. ¿Por qué? O claramente es el gran perdedor de esta discusión, lo cual no está mal. ¿Pero por qué Kicillof? Si Kicillof está con Guintela. O dice que está con Guintela. Kicillof, Kicillof quedó afuera de toda discusión. Sí. Por eso es el gran perdedor. Quedó afuera de toda discusión. El que quedó, salvo que vos me quieras decir que Kicillof se va a someter a la conducción de Quintela y ya no va a tener el perón. No, no, no. Eso no va a pasar. ¿Y Cristina, Guillermo? Y Cristina quedó con la presidencia aparentemente del partido justicialista. Tiene la presidencia digo aparentemente que decide la justicia. Tiene la presidencia de la provincia de su hijo, ¿no? Del partido justicialista de la provincia y me parece que van a intentar generar un espacio que a todas luces va a tener hegemonía del ala vinculado a ella. Me parece que viene por ahí con lo cual en la provincia de Buenos Aires de piso va a haber dos expresiones. En la provincia de Buenos Aires que como va a ser la próxima edición y va a ser la mar de la batalla y vamos a estar nosotros expresando el peronismo doctrinario y va a estar Cristina expresando esa particularidad que ella construyó. Me parece que viene por ahí. Me parece. Digo toda esta diáspora y toda esta discusión digo nosotros que somos peronistas y que creemos que el peronismo es la mejor opción es decir lo favorece lo desfavorece digo dar debate interno es superador no ¿cuál es tu opinión en este sentido? Es muy superador ¿por qué Kicillof es el gran perdedor? Porque no va a tener expresión política en su propia provincia ¿cuál va a ser la lista de Kicillof? Te das cuenta que no va a venir Quintel a ser diputado de la provincia ¿no? Sí, sí. Bueno entonces cuando yo te digo es el gran perdedor estoy pensando en eso ¿cuál va a ser la expresión política de Kicillof? Va a haber una de Cristina una de Moreno y la de Kicillof ¿cuál va a ser? Bueno por eso te digo en donde él jugó de una manera muy particular Muy bien ahora este debate que se está dando es por el buen gobierno nosotros no estamos discutiendo si volvemos al gobierno estamos discutiendo si va a ser un buen gobierno y con la política económica de Kicillof no va a ser un buen gobierno Cristina cuando habla de economía lo último que escribió empezó a arrimar el bochín a la década ganada después cuando se expresó políticamente en la última carta que hizo volvió a hablar del tercer movimiento histórico y bla bla ¿está bien? y la metodología que está utilizando no es una metodología con él otra vez viene otra vez está viniendo con una metodología que no es consensual bueno lo veremos vos me preguntas cómo es lo veremos todavía falta para eso pero por lo menos va a haber dos expresiones del peronismo en la provincia de Buenos Aires que está bien que está bien que lo haya no hay problema cuando hubo una disputa en la provincia de Buenos Aires digo esto no es asimilable a la disputa entre Cafiero y Menem pero digo cuando hubo una disputa en la provincia de Buenos Aires y esa disputa fue en términos claros la cosa creció ¿sí? fue favorable a mí me parece válido es decir que estemos dando esta discusión y vos sos uno de los principales propiciadores de todo esto por eso digo me parece que es muy válido lo tuyo ¿sí? a mí me parece que cuando en el 2003 hubo tres expresiones del peronismo estuvo Rodríguez Sá hubo Menem y estuvo Kirchner sí no Menem salió segundo Kirchner y después Menem se bajó eran tres expresiones del peronismo en una elección y Adolfo sacó el 16% guarda no es que sacó cualquier cosa sacó fuerte sí claro por eso te digo por eso te digo y tenía el apoyo del movimiento obrero no te olvides sí 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 total bueno entonces Kirchner sacó el 22% y Chirola y Menem sacó el 25% y Adolfo entonces entre los tres entre los tres sacaron casi el 50% casi llegando al 60% sí claro así fue así fue la pasaron del 60% 25% más 22% 47% más 16% 53% 65% así que vos imagínate lo que fue esa elección para el peronismo y después se consolidó un gobierno a partir de que construyó la política correcta acá también acá hay que hay que terminar de dirimir cómo va a ser la economía en el próximo gobierno peronista y cómo va a ser la metodología de toma de decisiones eso es lo que va a estar en discusión en la elección de la provincia de Buenos Aires ahora quizá ya con Kicillof opinando en un tercer orden la discusión sea en términos económicos mucho más centrada en lo que fue la década ganada y quizás discutamos los aspectos metodológicos de la toma de decisión bueno o discutamos otros temas vinculados a la doctrina que tiene que ver con la cultura la reorganización del movimiento peronista como estructura revolucionaria en la Argentina etcétera por ahí ya queda saldado lo que sería un salto importante el tema económico quizás ¿eh? quizás y nos saquemos de encima el lastre del progresismo porque es un lastre como vos te podés dar cuenta que hayas tenido un viceministro de economía que dice tremendas tonterías eso es un lastre ¿está bien? sí, sí, sí bueno estos debates van aclarando permiten que te ubiques ya no hay vos fijate que hasta hace un mes atrás en la mesa discutíamos que si quisilo que si esto que si aquello y ahora ya quedó claro porque nosotros lo aclaramos no, lo aclararon ellos el domingo bueno, el domingo se pasó el video lo aclararon en la semana anterior en ese reportaje que le hicieron a Álvarez Agis y quedó clarísimo después lo que pasó en el programa que no quisieron hablar de Álvarez Agis que es lo que yo dije che pero no hablaron del informe el informe era de Álvarez Agis y nadie bueno ahí viene la etapa viste bueno vamos a cuidarnos no nos critiquemos bueno, ese estilo ese estilo que vos no lo tenés porque cuando le tenés que criticar a un periodista criticá cuando algo está mal criticá hay otro que trata ahí también fue pero no me hables de Infobay vamos a esperar un ratito porque a veces compañeros no, yo los escucho ah, no se había cortado dice por eso ahora te escucha muy bien ahora te escucha muy bien bueno viste que también hubo un reclamo sobre Infobay che, yo trabajo ahí en Infobay bueno a veces pasan esas cosas en los periodistas no me critiqués mucho porque después yo así no te critico tengo que ir ahí tengo que ir ahí me van a mirar con cara fea así claro tengo que elaborar como yo soy más bicho de otro pozo tengo libertad de decir las cosas que pienso si no, no iría obviamente no, sin lugar a dudas tenemos millones de mensajes compañeros Sescon Moreno el único que recorre el país con la verdadera doctrina periodista y un plan de gobierno Dios mío gracias Moreno por estar se imaginan que sería si no tuvieras un Moreno Dios mío Trombeta volvió a Crónica llévalo a Moreno y a Acuña me dice Gabriel Duster Mabel Altare Cristina que pida perdón a todos los argentinos por haber puesto un socialdemócrata y esto nos llevó a mi ley digo este es un tema que nosotros lo hemos hablado mucho el tema de Cristina de Alberto Fernández es decir no sé si vale la pena ahora que volvamos sobre esto cuando tenemos no, no tenemos que mirar para adelante claro, claro tenemos que mirar para adelante tenemos que mirar para adelante vamos a ver qué es lo que resuelve la justicia sobre el tema del partido justicialista vos imaginate que nosotros hicimos otra herramienta electoral que es principio de valores fue correcta la decisión si no estaríamos en esta misma en esta misma situación que está Quitela qué va a hacer Quitela ahora tiene que organizar la fuerza a nivel nacional como lo estamos haciendo nosotros y tiene que buscar una herramienta política porque no va a tener el partido justicialista bueno nos encontraremos en una confederación en la confederación justicialista pero vos crees que Quitela tiene la fortaleza para hacerlo bueno no lo sé te doy un dato escuchá escuchá lo que te voy a contar quedó en la largada pero por eso quedó en la línea de largada ahora tiene que encontrar el discurso y tiene que encontrar la posibilidad de liderar eso bueno de juntar todo eso que juntó y transformarlo en una fuerza dentro del peronismo y ahí conversaremos sin ningún inconveniente ahora tiene que tener una herramienta electoral déjame darte un dato que acaba de pasar de que acaba de pasar ¿sí? me llamó Santiago estuvimos anoche hablé hoy lanzó su candidatura ¿quién es Santiago? Santiago Junio lanzó su candidatura a diputado nacional hoy en este programa lanzó su candidatura a diputado nacional y su candidatura luego de superar el trance de 2025 a presidente en el 2027 y era uno de los principales sostenes de Quintela por eso te lo digo ¿sí? por eso te lo menciono así que guarda no sé qué sé yo ¿está en la lista de Quintela? no dentro de la interna militaba esa línea militaba estaba ahí estaba ahí con él ¿sí? por eso te digo no lo sé a mí me parece que Quintela los principales puntales de Quintela me parece que son la lista que él armó no la leí toda si vos me decís que Santiago estaba ahí no, no no sé si estaba o no estaba sinceramente no estaba yo creo que no lo integraba pero sí la sostenía por eso sé por qué decir que el principal porque sí que era porque él de alguna manera militó a favor de la posibilidad de que Quintela fuera el candidato ah ok ah ok 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 o sea que está perfecto y vos lo que me querés decir que Cuño expresaría la línea de Quintela como diputado en la provincia de Buenos Aires no no creo que expresaría la línea de él no la de Quintela la línea de él por lo tanto me parece que se despega de Quintela eso es lo que te estoy diciendo ¿sí? ah ah que se despega ah no entendí yo pensé pensé que era Rebeca no 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 ah que se despega de Quintela esta es una interpretación no es el momento bueno me parece que Quintela evidentemente Cuño lo que está haciendo entonces es tener una lectura inversa que la mía yo le yo digo que Quintela tiene que aprovechar de articular todo lo que consiguió pero bueno evidentemente ya empezó con el pie izquierdo si se le fue Cuño no pero bueno evidentemente no lo sé estoy hablando por boca de ganso lo que vos me decís no no pero esto acaba de pasar no 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 lo hemos podido ni 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 elaborar ni pensar ni repensar ni nada digo simplemente yo lo que estoy convencido salgamos de acá lo que estoy convencido es que el peronismo tiene una chance muy importante primero la chance nos la da mi ley porque yo no sé cuál es el límite con mi ley y se armó me lo tenés que decir yo necesito que vos me digas el límite con mi ley es este quiero decirte que hay millones de personas mirándonos ¿sí? así que guarda es decir yo lo que te digo que va a haber por lo menos dos opciones peronistas la de Cristina y la de Moreno hay que ver qué hace masa y hay que ver qué hacen los cordobeses ahora vos me decís que está cuño también bueno está perfecto yo te digo por lo menos como debate intenso dentro del peronismo sí va a estar va a estar Moreno y evidentemente va a estar el partido justicialista conducido con un frente que armará cada uno armará su frente con este y si lo interviene en el partido justicialista que es el que preside el partido y si lo interviene en el partido justicialista bueno intervendrá en el nacional eso recién lo precisás para el 27 ah ok es decir esto no afecta al 2025 está bien está bien lo que no porque no porque las elecciones son distritales salvo que el interventor decida también intervenir en la provincia no 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 tendría facultades pero ya me parece que sería una extra limitación pero vos ha sido muy claro en plantear digamos las distintas instancias de organización y aclarás que estamos en una instancia de organizar el movimiento peronista hacia adentro luego armar una confederación y por último un gran frente con otros sectores en esta mesa de la confederación crees que afecta en algo digamos esta situación del PJ nacional que se pueda judicializar que no se resuelva políticamente no 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 creo que se va a poder hacer una confederación justicialista en algún momento para articular las distintas herramientas electorales si es que se organiza el movimiento peronista lo que hay que hacer es organizar el movimiento peronista y en eso estamos te vuelvo a decir hoy hoy el peronismo por lo menos tiene tres vertientes la vertiente de Quintela la vertiente de Cristina la vertiente de Moreno y hay que ver qué hace Quicilio Massa y qué hacen los cordobeses ¿con Massa hablás? ¿de Guillermo? hace rato que no hablo nos cruzamos en un evento pero hace rato que no hablamos pero Massa tiene un problema ayer compartí un programa con una diputada de él tiene un problema de armado porque ese frente el frente renovador tiene radicales socialistas ya es un menjusque entonces no es una expresión del peronismo ya el frente renovador Massa siempre lo dice es que tiene radicales y tiene socialistas adentro entonces no es una expresión del peronismo yo no digo que Massa sea peronista que Marlena sea peronista pero la manera en que armaron su fuerza es más como un frente que como expresión del peronismo ¿cómo vas a decir que el frente renovador es una expresión del peronismo si hay radicales adentro y hay socialistas eso ahí hay ahí hay ahí hay una cosa ellos estaban preparados para otro formato de la política tienen que resolver ese tema ¿está bien? tienen que resolver ahora la discusión dentro del peronismo es difícil darla con el frente renovador vos venís y decís ah pero yo tengo radicales acá ¿y qué tiene que ver con la organización del peronismo los radicales o los socialistas? por eso este este es el problema de cuando pone el carro delante de los caballos primero hay que armar el movimiento peronista y su herramienta electoral que puede ser la confederación después hacer el frente ahora estamos en la etapa de reorganización del peronismo en términos de método digo ¿cómo haces si tenés sectores que quieren ser parte de tu espacio digamos y que por ahí como vos decís no son puramente peronistas digamos vienen de otras expresiones pero en esta etapa no esta etapa es para el peronismo esta etapa es de reorganización del peronismo con su doctrina claro ¿para qué crees que tengo un radical al lado ahora? este es un momento para que no nos pongamos de acuerdo en nada este es un momento para que después en el frente electoral vendrá esa etapa en el frente electoral cada uno con su programa intentarás hacer un consenso pero en el frente electoral yo soy peronista y tengo que organizar el peronismo claro está claro está claro primero esto vamos por acá vamos por acá dejame preguntarte algo que no te lo pregunté y quería preguntarte lo que tiene que ver el otro día con el pollo Sobrero y hablé con otros por el tema del Belgrano Carga la privatización ¿sí? que todos sabemos lo que representa ¿sí? digo me parece que es el principio de otras digo ¿cómo se para se frena una situación de esta índole con todo lo que representa por ejemplo la logística en nuestro país? bueno yo no viste que ni Menem privatizó no se concesiona se concesiona eso sí sí claro sí bueno eso no el transporte en la Argentina hay mucho transporte que es de origen que lo administran los privados así que no yo en eso tengo una 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 visión el mismo pollo decía que quería que estaba de acuerdo ¿no? yo lo escuché al pollo decir denle a nosotros eso que la tarifa de los trenes urbanos será casi gratis yo lo escuché al pollo sí 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 bueno pero si le está pidiendo que se lo den a él también está de acuerdo con la concesión privada no bueno lo que denunció el pollo perdón es que digamos la dirigencia la cúpula la dirigencia de la unión ferroviaria había arreglado por lo bajo digamos un 10% de las acciones sí lo dijo lo dijo acá lo dijo acá bueno no yo no escuché eso pero si escuché al pollo que dijo dennos a nosotros el Belgrano carga que las tarifas urbanas son casi gratis y suburbana digamos no hasta digamos yo al pollo le creo al pollo le creo bueno entonces él está él está de acuerdo porque es en concesión en lo que dice en vez de dárselo a aceitera general de eso es una discusión que es un poco lo que va a plantear con YPF digamos que en vez de estatizarlo se lo dieran a los trabajadores pero bueno es privado lo que estamos discutiendo acá es si tiene que ser la concesión si la tiene que administrar el Estado o un sector privado claro el pollo dice que está de acuerdo con que sea privado sí nada más que cambia la empresa y vos Guillermo no me molesta no me molesta yo ya te dije que el 51% de las acciones de YPF tiene que ir al confederal de la CGT no me molesta yo no creo que la elección de Galucho haya sido buena y lo eligió Cristina yo no estoy de acuerdo nosotros los peronistas no somos estatistas en eso me parece que es un avance lo que ha hecho el pollo digamos que el pollo reconozca que el sector privado puede administrar los trenes bueno es un debate me parece que no no está mal él dijo estábamos juntos en el programa sí 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 él dijo nos los dan a nosotros y las tarifas urbanas son casi gratis bueno sería una propuesta pero estamos en el mundo de lo privado en vez de ser una empresa que maneja qué sé yo un empresario determinado creo que lo tenía Neurquía una parte otro lo tiene el pollo bueno listo pero entonces vos decís ir a un modelo más de economía social digamos que se cooperativice por ejemplo no sé qué es economía social no existe no sé qué es economía social son palabras que se utilizan en el mundo de la economía solo existe lo público y lo privado lo público tiene que ver cuando lo administra el poder ejecutivo y lo privado cuando lo administra no lo administra el poder ejecutivo dentro de lo privado hay distintas formas societarias ¿está bien? bien cada uno presentará su forma societaria no hay ningún inconveniente cuando los cordobeses concesionaron el agua ganaron los franceses y ganaron cooperativas ¿está bien? Villa María por ejemplo tenía una cooperativa que ofrecía el servicio por lo que me quería decir que si es una cooperativa no sé qué historia de economía social y que si es una empresa de capitales franceses estatales porque la empresa era estatal pero de capitales franceses no sé qué parte de la economía usa bueno no sé es una definición que ustedes usan pero que está fuera de la disciplina en la disciplina está lo privado y lo público y dentro de lo privado distintas formas societarias ¿está bien? exacto las cooperativas por ejemplo Sancor es una empresa del sector privado ¿es una cooperativa? sí ACA es una empresa privada ¿es cooperativa? sí ahora y quieren inventar otros sectores y me quieren decir que que AFA por ejemplo es realidad economía social ¿qué sé yo? la verdad que no es la división que yo hago hago pública privada y dentro de lo privado de distintas formas SRL SA unipersonales o de hecho o cooperativas ¿está bien? bueno listo este y así se divide el pollo dice denme en el tren que las tarifas yo manejo el Belgrano Carga y las me imagino que hará una empresa será una cooperativa una SRL una sociedad una cooperativa con los trabajadores sí claro sí claro pasa que la cooperativa en sí tiene digamos otro espíritu igual que Sancor igual que Sancor que es una cooperativa sí está bien o acá bien listo que es un gran exportador de señales o el Bowen el hotel el Bowen que estaba en manos de los trabajadores sí recuperado pero lo que decías entonces en eso el pollo presentará su plan de negocio y dice denme en el Belgrano Carga que voy a a dejar que todos los trabajadores paguen un peso del boleto listo yo se lo doy se lo doy yo se lo doy al pollo si vos me si yo si yo tuviera la posibilidad de decidir yo se lo doy al pollo para que bueno depende del plan de negocio que arme bueno pero si abre un plan que este sea tu amigo pero no si yo te de la posibilidad de decidir no sea malo vas a mirar las cuentas vas a evaluar los proyectos se va a discutir públicamente y la mejor propuesta se le da no que se lo vas a dar porque se lo vas a dar no no porque yo es decir creo que tienen una idea concreta no la han podido palamar pero me parece pero digo sacamos de ahí porque tenemos tengo mil mensajes mil es decir pero se entiende que escuchame es muy importante esto del pollo porque el trotskismo está aceptando la administración privada de los ferrocarriles ahora que dice perdón pero dejame preguntarte algo respecto a eso digo por el hecho de que es un recurso absolutamente estratégico y la planificación digamos del uso y demás no debería tener participación en el estado digamos por ejemplo en cómo se distribuyen los ramales eso vos lo vas a tener en el plan de negocios por eso cuando trombeta dice yo se lo doy al pollo yo lo corrijo le digo no después de un exhaustivo análisis de la propuesta obviamente que sea amigo del pollo porque si no estamos igual que mi ley se lo damos a los amigos no 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 me importa en ese lugar en ese exhaustivo análisis de la presentación que hará el pollo está todo lo contemplado que está diciendo el colega de la misma manera pará de la misma manera después de tanto escucharte yo te daría el manejo de la economía a vos pero el tema pero yo lo hago por amiguismo pará si vos te pensás que yo soy cantarrado eso sí se decide en el marco del proyecto político estamos de acuerdo lo que te quiero decir es cómo por qué se la daría o no al pollo entre otras cosas porque diga que ganan plata o al menos tienen la capacidad de reinvertir aunque no distribuyan utilidades que va a decir las utilidades posibles lo que vamos a hacer y los dividendos en realidad vamos a bajar la tarifa de los trenes suburbanos y urbanos y a su vez nuestro plan de transporte de mercancía vamos a incentivar esto esto todas estas regiones bla 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 todo lo que está pidiendo ahí el colegio sí y además porque se lo daría porque en un país donde hay tanta deshonestidad yo conozco muchos que vienen del sector del trotskismo que son tipos honestos entonces lo que necesitamos es honestidad está perfecto pero convengamos que va a ser una singularidad que el trotskismo acepte la propiedad privada de la administración de los trenes tenés razón tenés razón pero digamos es decir pero por ejemplo vamos a poner pero está muy bien que sea así porque salimos del debate insulso claro el pocho ahora tiene que ir a la televisión y explicar con precisión su plan de negocio y lo tiene que hacer y tiene que explicar y se termina el piripipi claro y cuando se termina ese piripipi el pollo deja de ser trotskista y casi que empieza a ser peronista porque en realidad el trotskismo no puede aceptar la propiedad privada el peronismo sí entonces cuando uno dice mira al final vamos a terminar peronizando a todos y hasta el pollo vamos a peronizar no claro como el tipo ya cambió se acepta la propiedad privada digo a ver todos esos muchachos sumados guarda eh digo bueno a mi me parece sabe que pasa que cuando hablamos de peronismo profundo conceptual el peronismo enamora claro y entonces pasaste por por Santiago cuño pasamos por el pollo pasamos por Quintela pasamos por Kicillof pasamos por Cristina pasá por la propuesta de principios y valores bueno después se elige lo mejor y se termina el verso claro el verso si me mira si a eso le puse para algunos de los nuestros se asesoraban con Diego Giacomini al cual yo quiero mucho pero que piensa la economía como Millet claro ah bueno si vos pensás la economía como Millet vos tenés que aceptar entonces lo que pasa con Giacomini es que buen tipo entonces lo queremos lo apreciamos no eso estamos de acuerdo yo lo quiero y mi amigo por eso yo miro la economía desde el peronismo si él la mira igual que por más que yo lo quiera por más que yo lo quiera debato con él en el caso del pollo es bien interesante porque ha habido un crecimiento extraordinario en su manera de pensar bueno escúchame déjame decirte esto ahora sabés cómo va a llamar el pollo y se te va a empezar a enojar con todo esto ya en este momento le deben haber contado 50 lo que estás diciendo diciendo que lo estamos haciendo peronistas entre paréntesis que le pasamos la marcha ahora no dijimos nada que no haya dicho no 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 dijimos nada lo único que te va a incorporar es que yo voy a hacer una cooperativa de trabajadores y no importa si Sarko también es una cooperativa claro no él va a proponer eso él va a proponer una cooperativa ¿sí? él va a proponer pero es privado no importa Sarko también es una y ACA también y AFA también es una cooperativa claro no importa las personas jurídicas las cooperativas son del sector privado de la economía pero después si vos tenés un solo dueño o mi dueño es sector privado pero para analicemos esto escuchá digo teniendo en cuenta el desastre que nos está proponiendo hoy en mi ley y que nos esmerila día a día vos hiciste un raconto nombraste para nombraste Cristina nombraste Axel nombraste Máximo nombraste Moreno nombraste Quintela nombraste Cuño nombraste ¿qué más? mirá si le ponemos grandeza a eso y un montón de otros dirigentes que no nombramos pero que los podríamos nombrar si le ponemos grandeza a eso salimos de la disputa y recuperamos el peronismo en su esplendor es decir vos vas a decir pero vos sos boludo o estás loco yo quiero pensarlo yo tengo una una parte romántica en mi pensamiento que piensa que las cosas siempre pueden ser mejores mirá si lográramos todo eso ¿no sería excepcional? eso eso lo podemos lograr lo que pasa es que después llegas al punto de quién pone la plata para pagar la deuda yo digo la sociedad rural y pongo y otros no sé si van a decir eso otros no dicen nada que la deuda la paguen los jubilados ¿por qué esa etapa tuya se termina cuando tenés que preparar la comida? che ¿quién va a comprar la comida y quién la hace? y ahí empezamos no yo estoy cansado no yo no yo tardo mucho yo no sé cocinar ¿está bien? entonces la realidad mi querido Trombet que no es un problema de que nos ponamos de acuerdo en abstracto es cuando vas a las políticas precisas yo no me puedo poner de acuerdo si me dicen que la deuda la pagan los jubilados cuando Giacomini habla de política económica no me puedo poner de acuerdo con él como con él lo valoro está todo bien ahora la política económica de Giacomini no tiene nada que ver con la del peronista pero nada que ver entonces cuando vos le preguntás a Giacomini ¿quién paga la deuda? che Moreno dice que la tiene que pagar la sociedad rural y vos le decís che ¿y vos quién decís que la tiene que pagar? y empieza un trabalengua que no entendés nada para decir que no sabemos quién la paga entonces la paga el pueblo entonces cuando llegás a las realidades y bajás a las contigo pan y cebolla es muy divertido ¿cuánto tiempo estamos contigo pan y cebolla? ¿está bien? una semana 15 días ¿está bien? ah bueno después venís a la realidad y la realidad es esta muchachos empecemos ¿quién pone los recursos para pagar la deuda? no no hay que pagar la deuda listo los que dicen que no hay pagarla de un lado los que decimos que hay que pagar la del otro listo ahora quedamos los que decimos que hay que pagar la deuda muchachos los que decimos que hay que pagar la deuda ¿quién pone la platita? y todos empiezan a mirar no es lo mismo que la ponga el pueblo como lo hizo Usman con Alberto el malo que digamos que la pone la sociedad rural a través de la ley de arrendamiento y la suba de las retenciones y de paso bajamos el precio de la comida ¿te das cuenta que no es lo mismo ¿no? no, no es lo mismo por supuesto y bueno entonces ahí viene la discusión de verdad ¿para qué querés que nos juntemos para que la deuda la pague el pueblo? ¿para terminar con el peronismo? no bien bueno entonces este es el debate que estamos dando ahora ¿es duro? durísimo pero es preferible darlo ahora lo que pasa lo que pasa es que armamos una discusión entre vos y yo ¿sí? es decir yo creo que la deuda es puria odiosa es decir fue a parar a cualquier lado vos lo sabés igual que yo ¿sí? y nos condiciona absolutamente entonces vos estarás en el club que no quiere pagar la deuda no, no yo creo que el tema es el siguiente si hay que pagarla porque nos saca del mundo no pagarla es decir busquemos una manera que la podamos pagar no en los términos donde se ha negociado hasta ahora pero me lo dijiste vos cuando Alberto puso a Martín Guzmán me lo dijiste vos bueno pero está bien pero ya te lo estoy diciendo ahora de vuelta la paga la sociedad rural los terratenientes de la zona núcleo de la PANPAU listo siempre lo dijiste eso vos bueno entonces ya está ya lo pusimos de acuerdo ahora aquí Silo no está de acuerdo con eso no está de acuerdo con eso pero está bueno que se dé ese debate está bueno vos bien entonces ahora mientras se da ese debate y no estás al lado de qué unidad estás hablando la unidad que tiene que haber es de concepción no pero está bien pero yo creo que haya un debate no necesariamente no tenemos que poner de acuerdo en todo podemos diferir en algunas cuestiones ahora si estamos todos dentro del mismo barco es mucho más fácil ponerse de acuerdo ahora si nos andamos preguntando si ese es el debate que estamos dando ahora es el debate dentro del peronismo bueno pues por eso yo no digo que no se está dando dentro del peronismo por eso si lo que estamos diciendo precisamente es eso el peronismo está debatiendo ahora en la diversidad está debatiendo vos dijiste que sería lindo que la unidad está perfecto no pero ¿sabes lo que pasa? que es emblemático mirá en el año 2018 se hizo acá en la pedrera y se hizo en la convocatoria y se hizo el año 2019 estaban estaba todo el peronismo ¿sí? y fue emblemático ese momento ver a todo el peronismo de distintos sectores presentes ¿sí? bueno yo me parece que algún algo tenemos que mostrar para afuera ¿me entendés? está perfecto pero ¿sabes qué? a pesar de ese acto y de ese evento después fue Guzmán ministro de Economía no pero porque Alberto Rodríguez Sá con quien vos sabés que yo hoy estoy peleado dijo en ese momento sabiamente dijo hagamos elecciones internas para legitimar al candidato ¿sí? el que sea electo va a estar legitimado y elaboremos un plan vos mismo me lo dijiste cuando asumió Alberto Fernández me dijiste lamentablemente no fue lo que pasó no, claro que no fue lo que pasó por eso vos me dijiste cuando asumió Alberto Fernández yo me acuerdo como si fuera hoy me dijiste el 11 de diciembre cuando asumió Alberto Fernández yo le voy a dar 100 días y nos empezamos a contar cada vez que vos salías faltan 87 64 es decir para conocer el plan de gobierno nunca lo conocimos nunca lo conocimos esa es la verdad por eso ahora el peronismo está en la etapa no de primero ganemos y después vemos porque el 19 fue así primero ganemos después vemos bueno ahora está en la etapa de la discusión programática hasta la última coma no simplemente los grandes los grandes temas uno es quien pone la platita para la deuda para pagar la deuda y yo ya te digo y yo ya te digo que Kicillof no está de acuerdo con que la pague la sociedad rural así que bueno tenemos que encontrar una propuesta o que haya uno que diga bueno va por acá lo de lo de Álvarez y lo de Álvarez Agis ayuda porque quedó claro que los socialdemócratas piensan la economía muy parecido a los neoliberales claro bien entonces empieza a clarificarse todo esto ahora ojo que el mismo debate con Giacomini no ya lo sé porque bueno vos no podés decir mi economía es la de Giacomini porque la de Giacomini es la de Milay Guise pero digo la deuda no deberían también pagarla los los timberos que pidieron ese préstamo y que se fugaron gran parte de la ITA no hicieron ni una escuela no sé si vos encontrás un instrumento técnico para hacerlo no tengo ningún inconveniente lo que pasa que guarda porque todo eso después en realidad termina en una situación muy compleja sobre todo si ya los dólares los tipos los cambiaron por los pesos que tenían porque cuando vos cuando vos cuando ellos se hicieron de dólares te entregaron pesos y no todavía existe lo tenés que explicar por eso cuando se habla de estas cosas hay que ser preciso la ley de la partida doble existe pensar que la plata del fondo monetario se la llevaron con bolsos desde el tesoro del central es un absurdo Guillermo el otro día hablaste de algo que me pareció muy importante que tiene que ver con este tema de la dolarización y bueno esta economía que tenemos hoy y que de alguna manera van impulsando que indudablemente deja fuera de toda esta estructura a un montón de gente por no decir a todos ¿no? casi todos casi todos salvo energía minería y la zona núcleo de la pampa húmeda deja a casi todos la energía la precisás para que el plan esté barato el acero barato el aluminio barato podamos hacer autoparte aviones todo lo que quieras si tenés energía barata podés hacer todo lo que quieras y reindustrializas el país minería me parece que no hay más opciones que hacer alguna alguna usina pero que en general el mundo generas mucho más minerales que lo que podés absorber por lo tanto hay un comercio internacional de comodidad me parece que por ahí peso más peso menos pasa por ahí y la zona núcleo de la pampa húmeda que la otra gran renta ahí tenés que hacer la ley de arrendamiento ahí le bajás el costo al productor del alquiler de la tierra que le cuesta entre 45-50% de la producción al bajarle el costo le podés aumentar las retenciones y de ahí te hacen los fondos para ahorrar los compromisos de la deuda y la plata que está en dólares la tenemos que utilizar para crecer para mejorar el puerto mejorar las autopistas mejorar los trenes todo con crédito tanto para el sector público como para el sector privado con una unidad de evaluación precisa que diga esto pasa ahí presentará el proyecto el pollo y se evaluará y no se lo vas a dar porque sos amigo del pollo sino porque presenta el mejor proyecto bueno mira que fácil ¿cómo financiamos eso? con esos créditos que vendrán de todos los dólares que ha juntado el pueblo argentino que no ni siquiera necesita que estén adentro pueden estar afuera en un fideicomiso y que yo te aconsejo humildemente que no gastes más de 20 mil millones por año porque si no se te cae el tipo de cambio que es lo que le está pasando a Mila cuando en su propuesta dice usemos los dólares para comprar el PAC va está sobreabundando el mercado de dólares porque aparte hay cepo y entonces lo que está pasando es que te cae el tipo de cambio con lo cual ya la soja de San Luis tan preciosa empieza a no ser competitiva ¿escuchaste lo que te estoy diciendo? no, eso es terrible ¿viste los campos de soja que son preciosos? ya salvo que la consuman ahí como alimento balanceado no deja de ser competitiva para la exportación bueno por el precio del flecho pero vos sabés que por ejemplo para San Luis la soja es esencial ¿sí? bueno, bueno hace muchos años no había ahora hay ahora hay porque bueno cambió el régimen de lluvia cambiaron un montón de cosas bueno, bueno pero con la energía cara salvo que lo utilicen para el alimento del ganado cosa que hay mucho más alimento que ganado tenés un problema todas las economías regionales empiezan a tener problemas solo con este tipo de cambio solo la pampa húmeda zona núcleo lo que está cerca de Rosario es rentable la de Chaco también la de Salta ni hablemos no, por eso por eso bueno, bueno por eso pensar un país es pensarlo bien prolijo ordenado ¿está bien? y hay que planificarlo ¿qué es la antítesis de esto? mi ley Alberto Fernández que no creen en la planificación cuando te digo mi ley te digo Giacomini también no, no, no pero por eso con Giacomini lo nombramos por buen tipo no porque piense diferente a mi ley eso está claro por buena persona bueno eso es muy importante ¿sí? porque se derivan de economías no planificadas escuchame una cosa tenemos millones de personas mirándonos así que decís cosas inteligentes para que la gente te compre ¿sí? no te cuesta nada vos eso es lo que estamos intentando hacer no, no por eso te lo cuento para que sepas cuál es el escenario para que te cuento para que sepas cuál es el escenario que tenemos ¿no? tuvimos no y eso que no leí un tránsito para, para y no leí los mensajes que me putean me dice al verso me dice la meí lee todos los mensajes ¿sí? hay 10.000 mensajes pero hay 50.000 mensajes ¿cómo hago para leer todos los mensajes? muchachos no se enojen es decir ahora después que cortemos con Gisermo los vamos a leer porque queremos darle participación a todos pero no se puede ¿sí? yo le quiero preguntar a Gisermo en un momento mencionó el tema de que el peronismo no es estatista y me parece que eso está bueno para desarrollarlo en términos de hasta dónde digamos participa el Estado y a partir de dónde empieza a quedar las cosas en manos del mercado digo porque hay muchas cuestiones que por ahí como el transporte justamente que no necesariamente tiene que tener un fin digamos que pueden ser deficitarias pero que a la vez cumplen una función social muy importante ¿no? amigo amigo es que no es Estado o mercado eso dicen lo socialdemócrata claro no es así la economía peronista no dice eso no, no por eso te pedía que lo desarrollemos bueno pero en tu pregunta ya estás poniendo la respuesta cuando vos decís es Estado o mercado es la máxima de lo socialdemócrata tanto Estado como sea necesario tanto mercado como se pueda pero yo vos no hacés una pregunta para decir a ver cómo piensa la economía del peronismo ya ponés vos Estado y mercado y eso ya es socialdemócrata escuchá lo que te digo Guille no lo cagues a pedo porque se siente mal no lo cagues a pedo digo que esa es la influencia de Kicillof no, no está bien porque es Estado presente versus mercado que es como hizo la pregunta está bien pero por eso en esta idea de que el peronismo no es estatista ahora sí no somos estatistas pero eso no significa que no podamos regular la mercancía y los servicios en el espacio público bueno por eso somos superadores de eso somos superadores pero en la universidad no se estudia esto claro entonces te van metiendo en la cabeza los conceptos de ellos el peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre por lo tanto si es un pueblo libre respetamos la propiedad privada y los bienes y servicios en el espacio privado esa frase es mía esa frase es mía ok ok cuando los bienes y los servicios cuando los bienes y los servicios pasan al espacio público en la circulación se genera un espacio de distribución por eso decimos somos capitalistas en la producción y somos justicialistas en la distribución en tu pregunta la distribución la hace el mercado o la hace el Estado es una pregunta que ya no puede contestar un peronista si me la encorsetas así tengo que salir de la pregunta ahora yo aprovecho la pregunta para decirte está mal no para caerte a pedo como dice no 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 es aclaratorio me parece valio parece bien hay que romper esas estructuras que lamentablemente también se enseñan en la universidad bueno pero pará déjame decirte algo porque me lo están pidiendo acá me dicen está todo bonito está todo bárbaro pero empiecen a hacerlo ya no lo soportamos más mi ley te estoy haciendo una síntesis de 50.000 mensajes es decir mi ley nos está matando ustedes que la tienen clara hagan algo ¿sí? eso es lo que nos estamos ¿sí? y es lo que estamos haciendo por eso hicimos principio y valores por eso hacemos todo lo que estamos haciendo y estamos organizando el peronismo y hay que materializar dentro de la ley y el orden ¿cuánto hace que dijimos de juicio? no bueno pero ¿sabes cuál es el tema? tenemos que adoctrinar adoctrinar o tenemos que convencer a nuestros diputados para que se llevan adelante todos los mecanismos para terminar institucionales para terminar con esto hay un juicio político lo bueno de esto es que hay una propuesta yo el otro día el jueves sí y una conferencia en la sociedad rural a los industriales ¿está bien? en el predio de la sociedad rural fui a una conferencia los industriales preguntaron Moreno no aguanta uno más claro y dije muy bien la realidad es que este tiene que ser un gobierno breve dentro de la ley y el orden pero después va mi ley al coloquio va mi ley al coloquio de idea le dice cualquier cualquier cosa me entendés y los tipos lo aplauden entonces yo me entendés pero algunos sí y otros no los que estuvieron en la conferencia que he dicho también fueron al coloquio de idea y me preguntaron Moreno no aguantamos más bueno por eso está bien bueno esa es la discusión política democrática que hay que dar este es el momento de enamorar este es el momento de enamorar dice bueno millones de personas escribiendo mirando todo así que bueno debe haber sido bueno esto es muy importante para esclarecer y el debate fíjate que hoy hemos hablado de un montón de personas entre ellas del pollo ¿por qué insisto con lo del pollo? porque cuando presente el plan de negocio y vos trombeta tengas que decidir y él acepte presentarte el plan de negocio para administrar el Belgrano carga de los ferrocarriles empieza a estar en la órbita de lo privado aunque sea una cooperativa y en ese momento en ese momento se empieza a peronizar pero yo te voy a decir una cosa mirá yo soy peronista yo te voy a votar a vos ¿me entendés? 822 personas tenemos mirando así que guarda yo te voy a votar a vos pero el peronismo enamora porque es la única revolución posible pero está bien pero escuchá a mí escuchá a mí que yo de esto algo sé si crees que el único que sabe sos vos y yo no no me subestimen si vos sabés que yo siempre aporto ¿sí? o no lo mío es mínimo lo tuyo es grandioso escuchá yo voto al peronismo te voto a vos ahora no sé cómo trato de sumar a Miriam Bregman al Pollo a Romina del Pla a Nico del Caño es decir yo creo en ellos son tipos bien intencionados tienen una idea que nosotros no compartimos ahora determinadas cosas se las doy para que las manejen ellos claro el problema lo que dice Guillermo es que no te podés poner de acuerdo con gente que tiene un plan distinto pero ellos van a armar una cooperativa yo se las doy yo se las doy pero en ese momento no me escuchaste lo que dije en ese momento los peronizan porque un trotskista con propiedad privada no puede ser trotskista bueno si puede ser peronista bueno por eso el peronismo y termino con esto es la única revolución posible la revolución trotskista no es posible no en cambio la revolución peronista es posible no sejes de peronizar a todo lo que vos mencionaste recién porque ya el pollo dio la primera muestra de que es posible cuando dicen denme el belgrano carga y yo le doy las tarifas gratis de urbano y urbano después vos lo vas a analizar como título es interesante en el momento que se presenta eso comienza su transformación al peronismo porque acepta la propiedad privada que no la aceptaban los marxistas ni los delinitas ni los trotskitas ni bla 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 en cambio ahora tanto hemos predicado los peronistas que hasta el pollo empieza a aceptar la propiedad privada eso no significa que la distribución sea en el mercado y ahí le digo a nuestro colega joven no mi amigo la distribución es justicialista no es estado o mercado es capitalismo en la producción justicialismo en la distribución la próxima pregunta tiene que ser en ese plano entonces ¿cómo es la producción capitalista y cómo es la distribución justicialista? no si es estado o mercado porque eso es muy importante también como concepto y empezamos a romper las categorías occidentales europeas que son las únicas que se enseña la universidad entonces tuvimos 12 años en el gobierno pero estas categorías no cambiaron la próxima pregunta del colega va a ser ¿cómo es la producción capitalista con la distribución justicialista? no ¿cómo es el estado y mercado? fíjate cómo conceptualmente hemos dado un salto extraordinario hoy Guise impresionante sobre todo el pollo te va a empezar a llamar a partir de que cortemos no yo te voy a contar algo estuve a punto de peronizar a Vilma Ripoll en su momento ¿me entendés? claro y si vos sos su gran comunicador esto es la realidad esto es hacer correctamente peronismo te mando un abrazo gracias por el tiempo saludo al colega chau chau abrazo bueno para que antes que se basa la gente vamos a decirle a todo el mundo que está conectado que esto sale por arroba sanluis streaming que este es el canal en el cual entrevistamos a Guillermo que después lo van a encontrar en un montón de otros canales mandame una fotito de la gente que tenemos enganchada que son más de 900 900 en este momento 900 no no dice tremendo lo que lo que convoca en general bueno vamos con Julio Bárbaro ahora ¿sí?